Cuando yo llegué a la dirección ejecutiva de Autoridad Portuaria Dominicana en septiembre del año 2016, encontré un expediente de un problema de una deuda de la empresa Cemento Sandino, que era una empresa que tenía una concesión del puerto de Pedernales y de unos terrenos en el puerto de Boca Chica. Entonces nosotros empezamos a hacer una gestión de cobro por el dinero que esa empresa debía. Y cuando uno de los representantes de esa empresa se presentó ante nosotros y nos dijo, nosotros ya prácticamente estamos en la quiebra, nosotros no hemos podido cumplir los compromisos que debemos con ustedes como Autoridad Portuaria Dominicana. Nosotros estamos en negociación con una empresa que quiere que nosotros le hagamos una sesión de derechos sobre el contrato de arrendamiento de unos metros que tenemos en el puerto de Boca Chica y una posibilidad de atraque de barcos en el muelle número uno del puerto de Boca Chica. Y nosotros le respondimos, eso ya corresponde a una negociación de ustedes como sector privado entre empresas del sector privado. A nosotros como Autoridad Portuaria Dominicana lo que nos interesa es que se salde la deuda, que ustedes paguen el dinero que le deben al Estado. Posteriormente, unos meses después, uno de los señores que está imputado en el expediente, nos pidió una cita, nos envió una carta y nos dijo que tenía una negociación con esa empresa porque representando al señor Sammy Sosa y un hermano del señor Sammy Sosa, se nos presentó también para dar aval a lo que esta persona me estaba diciendo, que ellos querían invertir en la importación de AC-30 y que necesitaban un espacio en algún puerto para poder atracar el barco y hacer la descarga del AC-30. Y nosotros le dijimos, bueno mira, hay varias opciones, vamos a analizar desde el punto de vista técnico, jurídico, dónde se puede hacer y encargamos a un equipo técnico y jurídico de la institución para analizar varias alternativas. Posteriormente, ellos vinieron donde mí, me trajeron una carta diciéndome, mira, nosotros entendemos que la posición que más nos conviene es esta en Boca Chica porque está más cercano a la capital, porque las otras alternativas eran Barahona, Arroyo Barril, Manzanillo, en Jaina no se podía porque estaba lleno, Caucedo no hace ese tipo de operaciones. Y entonces acordamos que en Boca Chica ellos lo podían hacer, pero si pagaban la deuda que tenía la empresa anterior, que era Cemento Andino. Entonces nosotros le dijimos, si ustedes hacen ese acuerdo con esa empresa, pero honran el compromiso de la deuda que esa empresa tiene con nosotros, con el Estado Dominicano a través de autoridad portuaria, nosotros no tenemos objeción en entonces aprobar esa sesión entre ustedes como empresas privadas para que entonces el barco esté llegando. Yo era el director de puertos y mi trabajo, conforme a la ley, mi responsabilidad era facilitar actividades de comercio, de lícito comercio, para que los barcos pudieran entrar a los puertos y se desarrollaran actividades comerciales.